Muy buenos días gente, sean nuevamente bienvenidos al canal. Hoy les voy a explicar los cuidados que deben tener con las suculentas o cactus, lo cual realmente son casi lo mismo, por lo cual si quieres saber más sobre este tema, te invito a quedarte en el video, comenzamos. Para el primer punto, el cual creo que es el más importante, sería la hora de comprarla. Si la compras en un huerto o en un invernadero, bien, no hay ningún problema, vendrá en una maceta lo suficientemente grande, pero si en su defecto la compras en tiendas como Walmart u Office Depot, estas vendrán en una maceta muy pequeña, lo cual provocará que la planta se estrese y tendrás que trasplantarla a una más grande. Junto con ello vienen especificaciones muy ambiguas, las cuales créanme, no te servirán de nada. Con esto me refiero a que las etiquetas con las que vienen te dirán que las riegues cada dos o tres días, y eso es algo que le ponen a todas sus plantas, así que si compras una suculenta, yo te recomiendo que sea en un invernadero o huerto. El segundo punto tiene que ver con el riego. Si se percatan, las suculentas tienen hojas muy gruesas, las cuales tienen la función del almacenaje de agua, al igual que los cactus, lo que significa que no las tienes que regar diariamente, así que no te preocupes por eso, puedes regarlas cada tercer o cuarto día, no les pasará nada. El siguiente punto que deben tomar en cuenta es la putrefacción. Si se percatan, en caso de que la hayas comprado y tenga unas manchas blancas, esto sucede por exceso de riego, lo cual la función de almacenaje de agua que tienen las hojas no toleran tanta, por lo cual se empiezan a pudrir y surgen estas manchas, lo cual provocará que en un futuro la planta empiece a soltar sus hojas y por ende poco a poco vaya muriendo, lo cual perjudicaría totalmente los planes que tengas de tenerla como decoración o por defecto reproducirla y venderla. El cuarto y último punto que me gustaría tocar es la fertilización. Muchas personas cometen el error de fertilizarla dos o tres veces al mes, lo cual esto le viene pésimo a tu planta, puesto a que si haces eso, la planta generará tejidos ridículamente frágiles y acuosos, lo cual generaría que no soporte las temporadas del año, invierno, otoño, nada. Así que si tienes el plan de fertilizarla una vez que vayas a transplantarla, te recomiendo que sea con humus de lombriz y perlita, lo cual generará que tenga un muy buen drenaje y tu planta no tenga problemas de putrefacción y mucho menos de fertilización. Por ejemplo, yo cuando compré esta planta realmente estaba muy débil y la compré con la meta de arreglarla. Si se percatan, aquí está una de las hojas que ya soltó, puesto a que esta planta era ridículamente regada casi a diario. Actualmente ya regule sus riegos cada cuarto día, no la he fertilizado puesto que creo que no lo necesita. Sin embargo, esto es un trabajo largo y duradero, lo cual yo lo que haré es regresarla a la tierra. Al final del día le estamos dando algo de material orgánico y refertilizaremos un poco. Y con esto me gustaría terminar. No olvides dejar tu poderosísimo like, suscribirte y apoyar a este pequeño canal. Nos vemos, hasta la próxima.